¿Cómo se puede construir un nuevo consenso de Lopet? Y ya está avanzado, yo diría, al máximo nivel de lo que pudiéramos lograr el nuevo consenso, o un consenso muy avanzado y nuevo, con Rusia y con países hermanos productores que no forman parte de Lopet, como Azerbaiyán, Oman, Kazajastán, y muchos otros países. Así que, buenas noticias, buenas noticias. Muy exitosa la gira por todos los países de Lopet, de nuestro Secretario General. En las próximas semanas vienen reuniones que van a ser ya decisivas para adoptar este acuerdo, para anunciarlo y terminar bien el año 2016. Un buen fin de año tenemos que lograr ya definitivamente. Después de dos años de los más bajos precios del petróleo que hayamos tenido en cinco décadas, en 50 años, que han afectado a todos los países, han hecho sufrir a todos los países, inclusive a los más poderosos y ricos. Lo venimos pregonando. La necesidad de un nuevo esquema para la estabilidad del mercado, de los precios petroleros. Y ya estamos en el punto, listos para el acuerdo. Así que le doy las gracias. Ha sido una reunión, además de profundo contenido humano, recordando a nuestro Comandante Chávez. Hoy ha estado el Comandante Chávez muy, muy presente. En el espíritu de la reunión, en los recuerdos, en la valoración de su dimensión histórica, de su previsión de la economía, de las finanzas, del petróleo, para el resto de este siglo. Agradezco mucho al Secretario General esta visita, tiempo que se ha tomado para esta muy fructífera conversación. Y cuente usted con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno revolucionario que presido, para seguir en este esfuerzo de estabilización del mercado petrolero y de estabilidad definitiva, fortalecimiento de la OPEP y de las nuevas alianzas con los países no OPEP. Siempre cuente conmigo. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Estimados venezolanos todos. Para mí ha sido un verdadero honor poder visitar su país el día de hoy. Tal y como le indiqué a su presidente el día de hoy, venir acá es como venir en un peregrinaje. Porque la idea de crear una organización llamada OPEP se originó en este país, Venezuela. Esta es la tierra de Pérez Alfonso. Un líder que tanto rememoramos, un líder de una gran visión. Quien junto a sus colegas de Arabia Saudita, Irak e Irán, así como también otros tantos países, se reunieron en Bagdad en 1960 para crear esta organización. De manera tal que para todo nuevo secretario general de la organización, este es un peregrinaje obligado de venir aquí a visitar a Venezuela, cuna de la OPEP. Para rendir tributo a este hijo privilegiado de Venezuela, Pérez Alfonso. Venezuela ha seguido siendo un paladín de la OPEP. Y tal como lo señaló su excelencia el presidente Maduro, hemos presenciado quizás el peor ciclo de precios bajos en la historia de la organización en estos 50, 60 años. Y este ciclo está hoy en vigencia. Y estamos quizás en el periodo final de este terrible ciclo que hemos vivido.